¡Suscríbete al canal! Y en esta clase pues me introdujeron un poco a historia, tuve la oportunidad de explorar el dibujo más a fondo, la pintura, la pintura al óleo y me di cuenta sobre todo que tenía pues la facilidad y la paciencia. Pues mis mayores influencias, bueno, una de ellas es mi abuela materna, se llamaba Rufina. Hacía arreglos, flores de papel con las que hacía decoraciones y coronas para el Día de Muertos y era un proceso muy elaborado. Referencias artísticas, me viene a la mente el trabajo de Toris Salcedo. En algunos de sus trabajos se ve también como esta acumulación de gestos. Ella tiene unas piezas que son como unos muebles que unió con cemento y no sé qué otros materiales, pero en las uniones los muebles parecen estar cosidos con cabellos, parece estar bordados. También Ligia Clark, que es una artista brasileña. También está muy presente el cuerpo en la manera en la que produjo su obra. Me interesa atestiguar mi propia existencia. Me interesa mucho qué interacciones se dan del cuerpo hacia adentro y hacia afuera en el espacio. Y yo creo por eso también me interesan medios, por ejemplo, como la animación y el bordado. Habitualmente yo trabajo con cosas que están próximas a mí, que yo encuentro al alcance de mí. Trabajo con recursos que yo puedo tomar, como que soy muy ecológica en ese aspecto. El uso de textil, del bordado, de la animación, estos medios son muy meticulosos y laboriosos. Y cuando trabajo imágenes con estos medios es detenerme, o sea, tomarme el tiempo, como entrar en una especie de trance también, porque implica esto que decía de lo ritualístico, de una serie de movimientos mecánicos, pero a la vez una concentración. Esas interacciones son las que detonan las piezas que quiero elaborar. Todas mis piezas son muy relevantes para mí, pero bueno, una pieza en particular que fue la que cobró como más notoriedad de lo que he hecho es mi corto animado, que se llama Trayectoria de una lágrima. Pues, para empezar, este corto lo pude realizar gracias a que me gané una beca. Me tomó un año elaborarlo porque fue como bordado, ¿no? Todos los dibujos del corto están bordados a mano. Es un proyecto que me propuse hacerlo yo sola, pero que en el proceso tuve que involucrar a otras personas para que me ayudaran, porque era monumental la cantidad de cuadros que tenía que bordar. Y, pero que al final, pues, me dio muchas cosas muy buenas, ¿no? Una vez que ya lo presenté, empezó, pues, a rolar. Quedó seleccionado en varios festivales de corto. Pues, también, este, quedó en la colección Elías Fontes. Y con él también me seleccionaron para ir a una exposición en Londres. Entonces, esa pieza, pues, sí, guarda un lugar muy especial en mi corazón porque me ha dado para seguir en esto, ¿no? Pues, recientemente estuve involucrada en unos, este, proyectos de talleres. Fue Yadira Gutiérrez quien me invitó a colaborar con ella, que fue, pues, fue en Altazor. Fue un mes de donde estuvimos también enseñándoles a los chicos todo lo que implica la animación, este, pero también, este, incentivando en ellos, este, el gusto por la lectura porque la animación que elaboraron estuvo basada en una obra literaria, ¿no? Un trabajo de Edgar Allan Poe. Entonces, esas han sido mis colaboraciones, este, con estos proyectos. Creo que aquí siempre se ha caracterizado, ¿no? En Tijuana siempre se ha caracterizado por ser, este, pues, un lugar abierto a la experimentación por las propias condiciones del lugar, por la frontera que es, ¿no? Eso, de alguna manera, obliga a la comunidad creativa de la región a buscar maneras de sobrellevar las situaciones complejas que se dan acá y, pues, a colaborar, a experimentar y también de echar mano de lo que hay aquí, ¿no? Que es que es un lugar muy particular, que suceden cosas que no suceden en otras regiones de México, ¿no? Tijuana es un lugar muy, muy fértil para el arte y la comunidad artística es muy, es muy rica, muy diversa. ¡Gracias!